Cuentacuentos Una noche, a la luz de la luna llena, reposaba un huevecito sobre una hoja. El domingo, por la mañana, nada más salir el sol, del huevo salió ¡Bum, bum, bum, bum! Una oruga diminuta, que tenía mucha hambre. ¡Uy, qué hambre que tengo! Y enseguida comenzó a buscar algo que comer. El lunes atravesó masticando una manzana, pero aún tenía mucha hambre. El martes atravesó masticando dos peras, pero aún tenía mucha hambre. El miércoles atravesó masticando tres ciruelas, ¡Bum, bum, bum, bum! Pero aún tenía hambre. El jueves atravesó masticando cuatro fresas, ¡Bum, bum, 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 bum! Pero aún tenía mucha hambre. Un trozo de pastel pastel de chocolate. Un helado, un pepinillo, una loncha de queso, ¡Una rodaja de salchichón, una piruleta durante la mañana! una porción de tarta de frutas, una salchicha, una magdalena y un trozo de sandía. Y aquella noche tuvo un tremendo dolor de barriga. ¡Cómo me duele la barriga! dijo la oruga. Al día siguiente ya era domingo otra vez y la oruga atravesó masticando una hoja verde y se sintió mucho mejor. Ya no tenía más hambre ni era ya una oruga pequeña. Ahora era una oruga grande y gorda. Se construyó una casa a su alrededor, un capullo y se quedó allí encerrada durante más de dos semanas. Un día hizo un agujerito en el capullo y luego empujó y ¡pum! hacia afuera y se había convertido en una hermosa mariposa. La pequeña oruga glotona de Eric Carr Editorial Coquinos Si te ha gustado este vídeo haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Ya sabes, todos los jueves un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!